Hay un temor terrible de quienes hagamos la vida imposible en Lima. Paco Bazán celebró muy emocionado el triunfo peruano sobre la selección boliviana y sin dudarlo, mandó un mensaje al polémico periodista deportivo sureño, Juan Pasten, quien ganó popularidad por calentar la previa del encuentro con duros dardos sobre el combinado bicolor. Más ganas tenemos que... Pero claro, eso es que este dice, que están así, así se le hace el que te cuento, ¿eh? ¿Por qué? Porque le vamos a empatar allá y chao. Ese día le empatamos yo y ese rato lo despachan a Gareja y lo dejan a Solano de ayudante para que se haga cargo de los últimos cuatro o cinco partidos que quedan de eliminatoria. Puede ser problema. Eso es. Ellos se nos van a venir con todo, no saben jugar de local, apenas han ganado dos pinches partidos. ¿Y a quién le ganaron? A Venezuela y a Chile. Mirá, a dos que están por abajo de la selección boliviana le ganaron, a Venezuela y a los chilenos. Entonces, ¿qué? No son fuertes jugando en casa, les cuesta mucho. Bazán se rió de las palabras de Pasten yéndose contra el juego del equipo boliviano, quienes, por cierto, no mostraron nada en el Nacional. Pero permítame reírme, permíteme reírme. Escúchenme, hay un temor terrible que le hagamos la vida imposible. Pero si no juegan a nada, la verdad no se molesten. Las cosas como no juegan a nada son... Mira, dicen algunos hinchas que yo era limitado como futbolista. Bueno, si yo era limitado, tu selección es recontra limitada. Las cosas como son, no juegan a nada. O sea, tienen dos islas, dos islas. Un heroico, Carlos Lampe, que es un gran arquero. Si no fuera por Lampe, se comen de a seis por partido. Y tienen a un muy buen delantero, que es Martins Moreno, que tienen que agradecer a Dios, que además tiene influencia brasileña en su sangre y por eso juega también al fútbol. Fuera de eso, no se molesten, pero no existen, en verdad. O sea, tienen que agradecer, vuelvo a repetirlo, a la geografía milagrosa que los ha premiado con una ciudad capital a 3.640 metros sobre el nivel del mar. Porque si a esa selección tan mediana, no juegan, es que en verdad no asocian, defienden pésimo, atacan peor, no generan nada, en verdad, en serio, la verdad son como una mancha, en la cancha que corren así desordenados, bueno, en fin, ni ímpetu, bueno. Por su parte, Juan Pasten habló tras la derrota boliviana, recordando sus polémicas frases contra la selección peruana, asegurando que intentó desconcentrar a los dirigidos por Ricardo Gareca, pero no le resultó. La gente se fastidia, y se fastidia a veces con quienes a veces opinamos, pero mañana vamos a hacer un programa espectacular a la una y media de la tarde, y le vamos a demostrar a usted por qué perdimos hoy, porque no podemos perder 3 a 0, o sea, no nos podemos equivocar tanto, porque Perú no es la octava maravilla del mundo, mirá lo que voy a decir, es un equipo básico, normal, porque si fuera un buen equipo estaría en una posición más alta, y estaría peleando la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Lo gana, este es su tercer partido de local que gana, tampoco ha ganado mucho, pero claro, si nosotros tenemos un técnico, un tipo que le hace el trabajo al señor Gareca, porque Gareca hoy dispuso de todas las opciones que le pudo haber dado el técnico de la Selección Boliviana, no podés jugar de la manera que sale a jugar hoy el vendehumo, es increíble, durante toda la semana lo vinimos diciendo, el IRI que preparó un trabajo, cómo nos iban a hacer goles los peruanos, les hemos venido diciendo la importancia de jugar 3 en el fondo, que no era lo aconsejable, que había que jugar con línea de 4, que había que poner, qué sé yo, los jugadores respectivos en la mitad, que teníamos que poner un corredor, no hizo absolutamente nada de eso, siguió insistiendo con todos sus amigotes, porque él cree que este es una fraternidad, es un grupo de cumpleaños, o para mí que estos seguramente se juntan y dan una plata y juegan, ¿cómo se llama eso cuando vos jugás? ¿Te vas quedando? Pasanaco. Ah, un pasanaco, se juntan a cenar con la excusa del pasanaco, este bellaco, la verdad que yo no sé, es que nosotros creo que hicimos un buen trabajo durante la semana como lo hicimos frente a Paraguay, ahí la cosa resultó, hoy nos resultó frente al cuadro peruano, tratamos de destacar los requisios, creo que lo hemos logrado, a los peruanos y básicamente a ellos, porque la prensa nos dio una cobertura realmente espectacular, pero lamentablemente no se puede si a vos no te ayuda el técnico, ¿no? El técnico, ¿qué es lo que tenía que hacer el técnico? Armar un equipo para jugar de visitante, y lamentablemente este tipo no tiene idea. A ver, si ganamos todos los partidos, vamos a llegar a 21, con eso no alcanza, ¿será que le va a ir a ganar a Venezuela? Yo no sé, después de esto, Venezuela también juega con tres en el fondo, hoy Venezuela apenas le ganó Ecuador, no sé, ya no quiero hablar más de esto, ya a partir del lunes, nos empezamos a poner en onda con los uruguayos, así que vamos a tener mucha manija en Uruguay, porque tengo varias cositas, que desde el lunes las vamos a poner en circulación, me voy muy triste, me voy apenado, me voy enflautado, porque lo que hace este cretino, no lo merecemos todos, los que queremos tanto a nuestra selección, este cree que el equipo es de él, ¿eh? Cuando se va a ir, no tengo idea, hay tantas cosas que dijeron en la semana, cálmense muchachos, se lo hemos venido diciendo con todos los muchachos del equipo, durante todos estos días, pero parece que este es más tosudo, no sé, que cualquier cosa, hoy Perú nos ganó, es cierto, pero, pero por la diferencia que nos ganó, creo que no la merecía.